Vamos a volar por los aires, una torre de control. A ver si vamos a morir los tres. Igual es una minibomba, ¿eh? ¿Qué metes allí en el hangar aquel de arriba? ¿Qué es esto de un pingranade? Tirarla, supongo. Ahora les la tiran los otros cientos. ¡Jajaja! La Loon Zombie. ¡Hostia! ¡Qué guapo! ¡Cómo mola! ¡Quiero granadas! Una granada generosa, ¿eh?